Hola, mi nombre es Jessy. Hoy te voy a enseñar a hacer unas lentejas vegetarianas en la Total Chef. Seguime y te muestro. Lo primero que vas a hacer es agregar el accesorio para picar al vaso de la Total Chef. Y ahí vas a agregar todos los vegetales que van a quedar detallados bajo el video. Luego vas a programar la Total Chef para picar. Le vas a poner unos 10 segundos en velocidad e intensidad 10 o la que creas conveniente según el tamaño que quieras tus vegetales. Retirás el accesorio para picar y agregás el removedor. Con la espátula que te viene en el Total Chef vas a bajar todos los vegetales, le vas a sumar aceite y vas a programar la Total Chef para sofreír. Sí, aunque no lo creas, la Total Chef también sofría. Le vas a poner 5 minutos, vas a programar la temperatura a 100 grados y vas a dejar en velocidad 1 porque no necesitamos que se mueva mucho. Mirá que espectacular como lográs un sofrito en apenas 5 minutos y te queda espectacular para esta receta u otras. Ahora vas a sazonar a gusto, sal, pimienta, yo le agregué un poquito de pimentón, laurel, albahaca u oriegano y le vas a agregar las lentejas que también las podés dejar en remojo unas horas antes. Pulpa de tomate y extracto de tomate, agua. Cerrás la Total Chef y ahora la vamos a programar para una cocción de 50 minutos. Le programás la temperatura. 110 grados, velocidad 1 porque no necesitamos que se mueva demasiado. Mirá que espectacular como hierve la cazuela en la Total Chef, es impresionante. Cuidado cuando destapás la cazuela, cuando destapás la olla, acá le podés agregar zapallo, papas, boñato, zanahoria en cubitos, lo que quieras. Ahora vas a programar 10 minutos y esto depende del corte de las verduras que agregues. Yo como lo piqué chiquito, lo programé 10 minutos a 100 grados, velocidad 1. Y mirá que espectáculo de cazuela de lentejas hecho absolutamente la Total Chef. No tuviste que ensuciar nada de nada. Espectacular, comida casera, talentita, ideal para este clima que se viene. Te invito a seguirnos a Ofesa, a Nari Hogar y a Bye Jessie para tener más tips sobre la Total Chef. Gracias.